Anoche de nuevo pensaba en la cama, anoche de nuevo recuerdo vivir de aquellos momentos en que disfrutamos, bailando, brindando, tocamos paz estamos parados, no hay suaves abrazos, se estrenan los pasos girando al compás estar en el vuelo buscando el momento de algún cabezero venir a bailar paciencia, la vida es así, ya vendrá el momento en que nos juntemos en una milonga moviendo las damas y así conza de caer paciencia, la vida es así, es este maldito del coronavirus que nos tiene ampliados, quietos y encerrados, ¿qué te vas a hacer? hagamos de cuenta que todo es un sueño, una pesadilla que ya pasará y en cuanto se pueda volver a abrazarnos y seguir bailando con esa emoción pronto volveremos a poder juntarnos en una milonga y así disfrutar de un lindo visar, un suave, un riqueza, ojo de un camiso girar paciencia, la vida es así, es solo cuidarnos no salir de casa, que cuando termine esta pesadilla volverá el chan-chan paciencia, la vida es así mas no resignemos, que pronto podremos volver a abrazarnos y bailar tirando juntando al compás muchas gracias disculpen la cara derecha muchas gracias 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 ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!